chicos del día de hoy vamos a estar haciendo un mes cobert haciendo la casa de Mickey Mouse en Toca Life War después de, bueno, yo diría, esperando tanto tiempo de no estar en Toca Life War pero bueno chicos, en esta parte yo tenía pensado hacer lo que era la cocina y bueno chicos, para las dudas de por qué la casa se ve así, por qué elegí esta casa para esa clase de dudas voy a respondérselas muy sencillamente voy a hacer la casa de Bob Esponja de la serie que se estornó en el 2013 se llama apenas Mickey Mouse, entonces bueno chicos aquí voy a estar prendiendo la mesa, las sillas y eso y pues tiene colores como cafés, encoloridos, como colores pasteles y entre café y así, como los que estoy aplicando aquí en esta parte bueno, aquí chicos ya voy a poner un pequeño estante para que pues Mickey pueda guardar todas las cosas que necesite para estar en la cocina podría hacer esto, pero no me doy cuenta de que esto no serviría demasiado le tenemos algo un poquito más rústico pero no sé en sí qué poner también tengo esto que quedaría muy bonito pero no sé chicos, no sé chicos es que no es del estilo de Mickey Mouse entonces no sé en sí qué poner voy a hacer una cosita rústica y así con tonos así, bien suaves o sea, así tonitos suavecitos y aquí en esta parte no sé qué colocar mucho bueno, tenemos unos cuantos decoraciones y pues bueno, voy a intentar hacer esta casa lo más parecida a la de que vemos en la serie así que chicos, por favor tienen que hacer algo muy parecido o sí, pues lo hice un poquito menos parecido pues por eso de chicos porque pues no encontré como muchas imágenes y todo, vi que ver los capítulos y pues al ver los capítulos tampoco encontré muchas imágenes que pues me dijeran cómo era en verdad completamente la casa de Mickey así que así otra cosa es que el baño no lo voy a estar haciendo así pues como en la serie pero bueno, voy a estar haciéndolo así estilo rústico con una de las cositas rústicas que tenemos ok chicos así que bueno voy a estar poniendo los cuadros las decoraciones, distintas cosas ustedes ya saben ponemos cuadritos recordemos que había un cuadrito con patitos un cuadrito y un ratoncito con patitos que pues es súper bonito me encanta la verdad a mí me gusta y no sé qué otra había ah sí, me acuerdo que también tenemos este que este es un perrito o bueno yo no creo que sea un perrito yo creo que es un chigüiro o como le llamen ustedes en su país porque pues en este momento no sé cómo nuestros ídolos como lo podrían llamar en su país en mi país lo llamamos chigüiros bueno chicos y aquí ya estoy poniendo un animalito pero pues yo creo que se parece un perrito así que yo lo voy a dejar como el papá o el bisabuelo de Pluto bueno chicos y aquí voy a poner unas cuantas decoraciones así como floreras o cosas así y voy a estar buscando aquí en la parte del florerito voy a estar decorando lo más que pueda con ustedes para que vean dónde pueden dónde pueden encontrar las cosas pero aunque ustedes ya lo pueden encontrar y buscarlo en el inventario pero les voy a facilitar tantito las cositas bueno chicos y aquí también encontramos estas flores por si no las entendían bien aquí tenemos estas flores aquí en el perrito pues aquí las podemos encontrar tranquilamente y aquí también tiene como una clase de librito aquí en estas decoraciones hay como muchos libritos y eso acá ya puse otro librito y me está encantando la parte de las que les digo en los comentarios si les está buscando hasta ahora cómo va la cara a mí me está encantando cien por ciento así que bueno chicos continuamos con este estilo rústico y voy a elegir esta cama de madera porque pues esta es una de las más rústicas que tenemos aparte de esta pero fue así se viene a qué me refiero bueno él en el capítulo mala suerte se le ve un poquito su habitación y te aseguro que en otros capítulos también se le ve su habitación pero yo lo voy a inspirar en el capítulo de mala suerte ok chicos porque hay veces que pues se les cambian algunas cositas a las habitaciones para que pues quede más acorde a el capítulo que vas a hacer ¿cierto? bueno chicos en las series bueno chicos voy a estar poniendo aquí estos dos aquí voy a poner una gran lámpara en sí así que voy a estar buscando la lámpara que le vamos a necesitar es una de las últimas en verdad es una de las últimas no sé si es gratis creo que no no es gratis no chicos no es gratis lamentablemente está toda grande porque pues aquí tiene una lámpara así toda grande bueno chicos vamos a seguir bajando vamos a irnos a pues tenemos muchas cositas rústicas aquí en mi toca boca tenemos muchas cositas rústicas distintas así pero no voy a repetir porque así y aquí también podemos poner unos cuantos libros en cuanto a la decoración del armario puedes estar intentando decorarlo por si no y si no lo encuentras necesito en el armario pues lamentablemente no lo va a estar decorando así que por favor para que lo decore bueno chicos aquí estoy poniendo los libritos que se necesitan y aquí como hay un corazoncito voy a dejarlo ahí porque pues será como una carta que le escribió Minnie a Mickey entonces él lo guarda pues ahí en su mesita de noche bueno aquí voy a poner también unas bonitas cortinas voy a poner las que son transparentes porque pues vemos en el capítulo que ya les conté que son transparentes bueno chicos aquí las voy a estar decorando las voy a estar poniendo aquí de esta sencilla manera y vamos a poner más decoraciones aquí en la parte de atrás con distintas cosillas ok chicos vamos bueno no sé este hubo creo que sí creo que sí quedaría bien y esto creo que y esta calabella con esta rosa creo que será muy rostica y perfecta por el lugar pero no olvidemos que el lugar tiene diferentes colores así que voy a poner esta linda abejita me encanta esa abejita ok me encanta ese cuadrito de abejita también el de mariposita que está al lado y pues es uno de mis cuadros fuertes pero pues bueno chicos aquí tenemos la parte que sería la decoración así que vamos a estar dándole los toques finales que podemos encontrar en la decoración de esta habitación bueno hay como una alfombra parecida pero no es tan parecida creo que deberían hacer alfombras así más alfombras rectangulares así de esta manera para que se nos facilite hacer las realizaciones de yo las llamaría mejor bueno chicos y así está quedando la habitación de mi no sé voy a seguir aquí en esta parte sería en sí pues un bello y bonito baño es lo que ya se nos estaba faltando para hacer para terminar esta bella decoración yo a mí me parece que está quedando súper bonito ustedes díganme en los comentarios que les está pareciendo esta decoración recuerden darle like comentar y suscribirse a este video recomendar a sus amigos a sus amigos ya saben chicos ya saben bueno chicos aquí estoy poniendo todas las cosas que necesitarán que necesitaremos poner un una letrina un váter no sé les llamen ustedes ahora vamos a poner un lama manos un freadero como lo llamen en su país como lo llaman en su país bueno así estoy usando todas las cosas rústicas que tenemos yo no considero que estoy usando todas las cosas rústicas aquí tenemos el espejo así gratis que bueno para decoraciones como esta es sencillito y fácil de usar y pues me gusta decoraciones como estas y bueno aquí está quedando la habitación de Mickey ya sé que no tienen muchas cosas y que está muy poquito decorado pero chicos yo voy a poner más cositas y aquí en la parte de acá también vamos a poner más cositas vamos a poner unas lámparas cosas así ok chicos vamos a estar poniendo aquí este farol que creo que se ve perfecto para en esta parte ponemos el farol y como sabemos en la en la en la serie creo 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 que pues habían ido a un pequeño lugar como esté no sé cómo se llaman la verdad y uno pues no sé creo que elegí es una de las cosas por las que elegí esta casa es que aquí se puede reunir con su amigo puede tener un acto conmín sí sí lo entienden bueno aquí hay cosas distintas y bueno dijimos que aquí muchas plantas maneras creo que tenía un pequeño cactus aquí en la parte de la entrada la verdad no me acuerdo muy bien pero pues chicos vamos a estar haciéndolo lo más parecido como ya les conté lo más parecido bueno chicos aquí ponemos las decoraciones aquí ponemos cosas distintas no sé que podría tener víctimas en su casa no sé chicos vamos a estar poniendo calderitos cosas así o sea de así de pues no sé de cocina sí de cocina aquí creo que sería la silla de Mickey aquí lo voy a poner en este calderito en esta parte y aquí se la pasó y pues es como una tacita así que una tacita así que voy a estar buscando dónde está esta tacita esto tiene cafecito cafecito super rico bueno sí así me quedó así me quedó el cafecito que le hice a Mickey bueno se lo dejo aquí como un regalo de invitación para que pues si viene a la casa pues encuentre ahí un regalito de mi parte para él o para sus amigos bueno chicos voy a estar poniendo aquí una tosta de las cosas así voy a estar poniendo calderitos cosas así bueno chicos porque pues vemos que Mickey cocina y es un gran chef bueno al menos yo no vi en los carteles que me vi que por cierto son muy buenos que pues Mickey cocinara pero pues sí creo que cocina pero no sé en sí voy a elegir estos platitos y los voy a acomodar y los voy a acomodar de esta distinta manera bueno yo querría que se dieran todos los platitos bueno las cosas que me llaman más la atención de Nemi y sus amigos y es porque Goofy no es como Pluto o sea por qué bueno chicos vamos a estar aquí poniendo los distintos platos las distintas cosas aquí vamos a poner un colador o como lo llaman este entonces pues recuerden que pues yo yo pues yo siempre los digo así pero pues ustedes también tienen pues palabras distintas porque ustedes también tienen bueno ya voy a hacer lo mismo yo estoy muy repitona repitona entonces bueno chicos aquí ponemos unas cuantas tazas de café para que pues esté mejor ambientizado el lugar a mí me está gustando mucho en silla bueno no sé si poner más plantitos pero en la casa no había muchas plantitas creo que voy a poner esta máquina cafetera bueno no sé voy a poner aquí esto y aquí pongo esta máquina de esta manera y aquí pongo la tostadora yo creo que en sí se ve súper bien bien voy a dejar la tostadora en esa parte o bueno yo creería que Miquela podría usar mejor aquí así que se la voy a dejar aquí de esta manera ok aquí de esta manera bueno chicos a mí me está gustando mucho como está quedando aquí en serio me está gustando demasiado pero pues chicos vamos a estar poniéndole unos cuantos postrecitos al Miquel y a sus amigos así que chicos voy a estar buscando voy a ver estos dulces que son estos dulces podrían funcionar porque pues voy a intentar recibirlos lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor que pueda lo mejor que pueda bueno mejor estos dulcesitos los dejo de decoración y pongo estos postrecitos súper deliciosos para cada uno porque pues son creo cuatro amigos así que voy a poner unos de estos por acá por allá pero creo que no alcanzan la parte del espacio que tengo así que bueno para la persona que coma menos de los amigos bueno son cinco amigos por eso cinco amigos Wuffy Pluto y así por eso puse dos días pero no creo que Pluto come la misma igualmente igualmente aquí voy a poner otro de estos porque pues nadie se puede quedar sin comer es una grandiosa bienvenida así que nadie se puede quedar sin comida imagínate llegar a una fiesta y que no te quede que no les quede comida para ti o sea eso te haría sentir muy mal voy a coger otro postrecito por si le falta alguien voy a poner de esta manera el postrecito o bueno así también está rico el postre no sé ustedes pero así también se ve rico se ve rico bueno chicos voy a estar poniendo aquí esta portrecita y bueno a mi me está encantando como está quedando pero pues yo quisiera venir y hacer los personajes de Mickey y ver de Mickey y sus amigos y ver su reacción al ver todo esto que les preparé pero pues son muy distintos a los personajes que se pueden hacer aquí así que pues no lo podré hacer bueno aquí a los lados voy a poner mucha decoración así distinta voy a poner así cosas distintas así también rústico de esta manera no sé no sé yo voy a poner algo pues así parecido parecido así no sé qué hacer me pondría bienvenidos ahí en la entrada porque pues ya sabemos que Mickey es muy magnífico y tiene muy buenos amigos pero hay también amigos muy malvados amigos que no me agradan por cierto bueno chicos aquí ya puse las estrellitas son distintas en sí son distintas bueno chicos y aquí puse ya la habitación y aquí yo creería que lo dejaría así pero yo voy a estar buscándole cositas aquí al Mickey a ver que no le encontramos así cositas distintas así cositas diferentes que podamos encontrar no sé yo le buscaría una pequeña almohadita porque pues obviamente Mickey necesitaría una almohadita de más bueno no sé yo le voy a poner una pelotita aquí una pelotita de no sé para Pluto sí para Pluto y bueno no sé qué más poner en sí yo pondría juguetico todo y no sé pondría una guitarra pero no sé no sé también me interesaría poner un piano pero tampoco sé si en verdad queda bien bien no sé qué cosas podría tener Mickey así que pues bueno de verdad no sé bien ustedes díganme en los comentarios como qué cosas podría tener Mickey en su habitación como decoraciones y eso sencillo porque yo parece que no veo absolutamente nada que pues sea parecido yo creo que necesitaría una plancha bueno chicos y así terminaría este video bueno voy a cambiar esto así porque quedan más a huevo bueno ahora sí chicos así terminaría este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle like comentar y decirles no 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 no